La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, denuncia una expansión de la violencia de bandas a zonas rurales de Haití. La violencia de bandas criminales en Haití, que ha sumido al país en el caos y ha causado la muerte de al menos 3.960 personas, en lo que va de año se está extendiendo desde la capital Puerto Príncipe a otras zonas rurales del país, antes consideradas seguras, así lo advirtió ayer un informe de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El mismo se centra en la situación del departamento de Haití Bonito, en el centro del país y a unos 100 kilómetros de la capital haitiana, donde los niveles de violencia han aumentado notablemente y al menos 1.694 personas han sido víctimas de asesinatos, así como secuestros a usuarios de transporte público, violencia sexual contra mujeres y niños, saqueos de granja, campos y ganado, y destrucción de canales de riesgo desde enero de este año. Y desde el año 2022, situación que viene editándose, según denuncia el informe de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos y la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, más de 22.000 personas han abandonado sus poblados y sus cultivos, lo que a su vez está aumentando la inseguridad alimentaria en un país que está entre los más afectados de América. Esa es la información que tenemos, ahí están las imágenes y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre informe de la ONU de Expansión de la Violencia de Bandas a Zonas Rurales de Haití? Háganos el feedback, 829-451-3381. Repito la pregunta, ¿qué opina usted sobre el informe de la ONU de Expansión de la Violencia de Bandas a Zonas Rurales de Haití? Adelante, Fulvio Ureña. Doctor, muchísimas gracias. Era de esperarse, doctor, que después de las bandas incursionar en las principales ciudades de Haití, era de esperarse que se multiplicaran y llegaran hasta las zonas rurales. Esto era cosa de tiempo, la tranquila zonas rurales que no estaban tan afectadas de este lamentable tema de las bandas haitianas. Pues ya no hay un lugar seguro en Haití. Cuando establece que a 100 kilómetros a la redonda ya hay presencia de bandas haitianas que están ingiriendo en los territorios de los agricultores personas que tienen su cultivo, que tienen sus animales, su pecuaria, ellos saqueándola a sus mismos hermanos y en unas condiciones infrahumanas, totalmente sin humanidad, le caen con violaciones a las mujeres que les interesa, a cualquiera que sea, a punta de fusil y pistola y armas blancas, a niños y niñas secuestradas, a sus mismos hermanos, señores. Esto es un asunto que ya no aguanta más tiempo. Es por eso que el presidente de Kenia pidió más ayuda a la comunidad europea, porque dice que mil hombres no bastan para hacer una incursión de paz en Haití, y habló de cinco mil, y que otros países se integren. La comisión de la ONU que estuvo por allá se dio cuenta de lo que está pasando, el clamor de los haitianos de tantos días, el clamor también que siempre ha llevado nuestro presidente por esa situación que vive Haití, y el temor que hay, que con esa extensión que están haciendo las bandas, también incursionen en territorio dominicano y afecten nuestros intereses, y se tenga que llegar a confrontaciones que queremos evitar. Por lo tanto, ya es tiempo de que se escuche el clamor y se pueda ir en auxilio del pueblo haitiano. Amado. Bueno, difícil la situación. Carolina, buenos días. Buenos días equipo, buenos días Amado, buenos días Fulvio, buenos días Yerlán, y buenos días a toda la gente. Bueno. Está muy tempranito con nosotros. Muy buenos días Carolina. Yerlán, adelante. Bueno, en esta ruleta que todos los días va dando vueltas, es la vida, ¿verdad?, la situación política de cada país, lo importante es saber si nosotros, con este informe de la ONU, vamos a darle valor o no a la ONU. Porque como decimos una cosa, entonces tenemos que decir la otra. Si rechazamos lo que dice la ONU y no le damos validez, entonces no tendríamos que darle validez a esto. Pero eso depende de las circunstancias, ¿verdad?, y de cómo lo veamos. Creo que la situación de Haití, si no se trabaja en lo que tiene que ver con la parte económica de Haití, que Haití lo que está pasando es hambre. Y si no se trabaja en la parte económica, mil policías, tres mil policías, diez mil policías, no van a servir de nada. Porque, ¿qué van a hacer esos militares o policías kenianos? Que cuando lleguen a Haití es posible que los delincuentes, los grupos criminales, le paguen mejor que lo que le pueda pagar el Estado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a convertir en lo que sucede aquí. Y no hay diferencia. Ahora mismo entre San Cristóbal y Haití no hay diferencia. En San Cristóbal hay una persecución, escuelas cerradas, negocios cerrados. Parece un desierto y un tiroteo constantemente en San Cristóbal, detrás de Kiko Laquema. Un supuesto, supuesto delincuente, supuesto narcotraficante, que ha puesto, como dicen en el barrio, en para a las autoridades y aparentemente hay una situación ahí de complicidad con militares. Es decir, este señor que ha operado, como todo el mundo sabe, este señor que ha operado durante muchísimos años en complicidad con militares. No hay forma de usted vender droga en un sitio y que usted no lo agarre en preso si no hay complicidad con agentes militares de alto rango, porque los de abajo no tienen capacidad para hacer nada. Y entonces es lo que pudiera pasar en Haití. Mil militares, mil policías, pueden llevar cinco mil y es posible que los grupos criminales puedan pagarle mejor y entonces tener de su lado a estos militares. Es algo complejo. Ya veremos qué pasa. Carolina, adelante. Bien. Hace años que hemos venido preocupados y hablando de este tema. Mucho antes desde que convulsionara y que se llegara a este punto. Y establecíamos que era insostenible lo que veíamos que venía pasando en Haití. Ante todo esto, nosotros decíamos, esto es una olla de presión y va a explotar. Bueno, pues la olla de presión explotó. Y nos explotó en la mano. Primero a ellos y luego a nosotros. Luego a nosotros porque somos los que estamos más de cerca. Ni a Europa, ni a Kenia, ni a Estados Unidos, ni a Cánada, ni a ningún otro país le pueda afectar tanto la situación o condición que vive Haití. Si en Haití estuvieran bien, nosotros estuviéramos mejor. Porque cuando tú tienes al que está más cerca de ti en buenas condiciones económicas, de estabilidad social y de toda la índole, que es lo contrario que pasa allá, pues nosotros estaríamos, en vez de estar con este nivel de preocupación por todas las temas que tenemos allá, que ya conocemos, no estaríamos preocupados, estaríamos contentos de contar con un vecino de esta índole. Pero lamentablemente la realidad es otra. La República Dominicana no tiene posibilidad alguna de, como nación, hacer que las cosas cambien en ese país. Y a veces tú piensas y dices, bueno, pero ¿será que ha habido un interés de dejar que se llegara a este punto? A un nivel de convulsión donde entonces se rompa todo, se acabe todo para empezar de cero. ¿Podría haber sido posible esto? No es descabellado pensarlo porque dejaron pasar situaciones, pasar situaciones, pasar situaciones, pasar situaciones. El mismo país pidiendo ayuda, diferentes naciones de América Latina y el Caribe pidiendo ayuda, la República Dominicana desgastada solicitando ayuda para esta gente. Y nunca hicieron nada, todavía es la hora que no han hecho nada, o sea, no han hecho absolutamente nada para de alguna manera ayudar a resolver la situación que se vive ahí. Y cuando estamos hablando de que ya estas bandas que solo operaban en puntos específicos de Haití, hoy se están diseminando por las diferentes comunidades y a una gente con tantas precariedades, tantas necesidades de todas las índoles, decirlo desde acá, es muy sencillo y muy fácil. Ahora, usted vivir o estar inmenso o ver o palpar lo que está sucediendo ahí, mire, no quiera usted imaginar. Entonces, ante todo esto, continúa la mirada indiferente porque la ONU denuncia, la ONU denuncia, la ONU denuncia. Pero se supone que se deben de hacer cosas más allá de la denuncia para que se pueda de alguna manera ir aplanando y resolviendo esa situación. Porque se supone, se supone que para eso es que los países, y en este caso Haití que tiene una problemática gravísima, están en estos organismos internacionales, para que cuando estén en situaciones como esta, haya un soporte, haya un soporte de colaboración. Y en este caso, no se ha hecho nada. Yo le pregunto a ustedes qué han estado haciendo de manera puntual y contundente para empezar a resolver. Es años que tiene, y ya está en un punto, que están atacando de manera directa y a la clara sin importarles, y se van a adueñar del país completo, si lo dejan, porque eso es lo que quieren los criminales y las bandas organizadas. Así es. Bien, gracias Carolina. Yo pienso que, ahora me recuerdo, uno de los teóricos intelectuales más destacados de la Iglesia Católica fue el apóstol Pablo. Su frase distintiva era, ergo son vox clamantis in deserto, que significa, soy la voz que clama en el desierto. Porque a él le creaba dificultad que predicaba la buena nueva, la nueva visión del cristianismo con el sacrificio que había hecho Jesucristo, y que nadie le hacía caso en su momento. Por eso él decía, soy una voz que clama en el desierto. Y asimismo ocurre con este tema de Haití y la ONU. A la ONU no le importa Haití, y eso está claro. A la ONU no le interesa Haití. Haití tiene, todos estos años, en una situación de deterioro progresivo, en el aspecto económico, social, político, y sobre todo humanitario. Y la ONU no ha hecho absolutamente nada después del terremoto. Exacto, eso era lo que te va a decir desde el 2010. Exacto. Entonces, estamos hablando de 13 años, 13 años en un proceso evolutivo. Ahora, en esta situación en la que, en una nación pequeña, pobre, Haití tiene la mitad del territorio de la República Dominicana aproximadamente, hay, solo en la región de Haití Bonito, que es una región del país, en el centro del país, hay mil, ha habido mil seiscientos noventa y tantos muertos, solo en Haití Bonito. En la capital, en lo que va de año, andan casi por cuatro mil. Estamos hablando que es un país que, producto de una situación irregular en términos de gobernanza, totalmente irregular, ha perdido más de cinco mil seres de su propia etnia, de su propia nacionalidad. Y todo el mundo sigue cruzado de brazos. Porque, ahí, cuando, eh, eh, Amas, o Hamas, eh, hizo lo que hizo en Israel, y Israel hizo lo que hizo en Amalaón y de una vez dio el frente. De una vez. Y así en todos los lugares donde a ellos les interesa. Exacto. Los puntos claves. Por ejemplo, cuando Venezuela, que se estaba, Haití se estaba acabando, pero ellos estaban preocupados por Venezuela. Pero, exacto. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene, Venezuela está montado sobre un charco de petróleo. O sea, Venezuela es un lugar que le puede dar beneficio a los que dirigen realmente la ONU. Ustedes ven, ustedes saben qué pasa en este, en este mundo. Que nosotros creemos que los que dirigen son los que vemos, los que le dirigen son los que no vemos. Y cuando a los que no vemos, no les importa porque no van a obtener beneficio, sobre todo ese capitalismo salvaje que dijo en su momento Juan Pablo II, eh, las cosas no se dan. Si Haití tuviera diamante, si Haití tuviera oro, si Haití tuviera petróleo, yo estoy seguro que hace años que hubiera una misión de la ONU, reconstruyendo el país. Yo no sé si tiene diamante, pero tiene oro y tiene petróleo. Pero en Sierra Leona de África, hay diamante, y vea la pobreza y la miseria que hay ahí. Sí, pero se lo están sacando. Porque los ricos solamente saben sacar. Pero no hay una situación de convulsión como la que hay en Haití. Yo estoy hablando de la convulsión. A nivel de violencia, no. No estoy hablando de la pobreza únicamente, estoy hablando de la convulsión política y social. Que requiere intervención. Claro. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no, debe haber alguna dificultad en Haití por lo que no se puede traer el oro. O es probable que la cantidad no sea lo suficientemente. Pero quitemos el oro y el diamante y todas las cosas. El punto es, ese que tú estableces y que hemos dicho acá, o sea, hay una realidad de inestabilidad grave. O sea, hay un nivel de criminalidad, hay un nivel de hambruna, hay un sistema de salud que no funciona, un sistema de educación, de vivienda que está desbaratado, las violaciones a niñas. Ni siquiera hay sistema, Carolina. Agua. El sistema se cayó de tiempo. Agua para consumir, para comer. Las niñas, las adolescentes tienen que someterse a abusos sexuales y a violaciones y a dejar o a permitir estar con hombres para poder comer. O sea, en ese punto es que está esa nación. Y nadie hace nada. Lo grave del caso, Carolina, es que se hace y se convierte en un problema nuestro por el tema de ser vecinos. Y a medida se agrava allá, más probabilidades hay siempre de que también nosotros tengamos algún tipo de encuentros no tan amistosos. Y también la parte del desarrollo estructural de la misma nación haitiana en su atraso, tampoco nos favorece a nosotros. Pero mira esto, Fulvio. Porque eso presiona hacia el mercado local. Mira esto, Fulvio. Hay un detalle que la República Dominicana quizá no está tomando en cuenta y es la cantidad de haitianos que vamos a necesitar ahora. ¿Por qué? Porque, señores, miren, yo no tengo el dato. Me gustaría ver si a través de la Cancillería uno pudiera conseguirlo. No lo van a dar, evidentemente. La cantidad de jóvenes que se han ido de la República Dominicana vía México. Está llegando hasta el gato. ¿Todavía? Sí. Ahora es que están llegando. Sí. Sí, ahora es que la gente está llegando. Yo tengo amigos que se fueron hace 10 días y están en Nueva York tirándose fotos en Times Square. Pero muchísima gente, incluso gente de muy bajos ingresos, están llegando vía México. No sé cómo lo están haciendo. Entonces, la fuerza laboral de la República Dominicana se está yendo de aquí porque aparentemente no ven posibilidades. ¿Y de dónde vamos a tener nosotros que suplirnos para el trabajo agrícola y para el trabajo de la construcción? Hay un desplazamiento de los dominicanos hacia Estados Unidos, lo que va a obligar a un desplazamiento por necesidad de haitianos hacia la República Dominicana. La obligatoriedad de tecnificar el campo y la construcción. Bien, buenos días, Francis. Buenos días, amado Fulvio, Yerlán, Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz. Buenos días, reidor. Buenos días. Ya hablaremos. Gracias. Buenos días. Bien. Adelante con el tema, Francis. Bueno, qué bueno que la ONU ya reaccionó, que a donde se está produciendo lo que ellos nos atacan a nosotros, los dominicanos, allá en Haití. Es lo mejor, que se atienda a Haití, en Haití, que es lo que ha debido de suceder. No ocupar tanto dinero, recursos, medios de comunicación, todos enfilados contra nosotros, los dominicanos, el pueblo más solidario y el país de recepción, de mayor presión por la cantidad de personas que han llegado producto de ese desastre humano que hay allá. Nosotros hemos sido los que hemos cargado con esa barde de cosas, pero también se nos acusa, se nos maltrata moralmente, internacionalmente. Los organismos debieran de estar trabajando unidos, pero en Haití, no en República Dominicana. Aquí nos entendemos nosotros y de las cosas que estén pasando como Estado, la está atendiendo el presidente de la República y nosotros mismos, como comunicadores, le estamos advirtiendo a todos los dominicanos, no nos dejemos confundir con el tema de la ONU, la ONU, la ONU. Yo conozco muy bien cómo está estructurada la ONU y cuando se hizo el cónclave donde participaron 51 países, de los cuales estaba República Dominicana, ese diminuto país luego de la Segunda Guerra Mundial, forma parte de los fundadores de esa coalición de naciones. Es decir, que lo que ha debido de estar haciendo la ONU o los departamentos que operan para los refugiados, para los desplazados, para los pobres de solemnidad, es trabajar precisamente abordando los temas que a ellos les afecta y sobre todo la seguridad, restablecer el gobierno, restablecer las infraestructuras necesarias para que haya instituciones públicas que den servicio a su pueblo. Ya de lo demás nos hemos encargado nosotros solitos. Se han comprometido internacionalmente y nos lo han dejado solitos a nosotros. Entonces, cuando hablamos de que República Dominicana ha atendido sus necesidades, también hablamos de que demográficamente estamos sobrepoblados. No es lo mismo cuando tú calculas cuántos ciudadanos existen un kilómetro cuadrado en Estados Unidos a cuánto hay aquí. Ya nosotros sobrepasamos los 280 personas por kilómetro cuadrado. Y apenas hace unos años había una estadística de tres personas por kilómetro cuadrado o una persona y pico en Estados Unidos. Entonces, no es posible que nos sigamos falseando la información y haciéndonos creer lo que no es. Estos organismos debieran de estar apoyando, restablecer Haití en Haití y darle proporciones de vida, de seguridad, porque para ellos su territorio es sagrado. Nosotros, con las diferencias personales y políticas y de opinión que tenemos, nos dividen y nos debilitan para ejercer la política migratoria. Y si es un problema el tema de que se han ido dominicanos, no es normal, ¿verdad? Pero ha sido a propósito. No han abierto ventadas para ir sustituyendo una etnia con otra y no se dan cuenta. Óyeme, todo eso es poesía. La realidad es que a la ONU ni a la comunidad internacional le importa Haití. ¿Quiénes son los que tenemos que lidiar con el tema haitiano día a día? Nosotros debemos saber cómo enfrentarlo. Pero ese detalle que menciona el compañero Francis es importante. El hecho de que, ¿por qué en Estados Unidos se le está abriendo la puerta a dominicano si aquí no hay una situación de crisis ahora mismo? Como la hay en Venezuela y como la hay en Haití. Es un asunto de renovación de su fuerza laboral en Estados Unidos. Está bien, pero fíjate tú. Y de su cambio generacional. Pero presionando por un lado a República Dominicana, que no deportemos, que aceptemos lo que estamos recibiendo, eso está obligando a República Dominicana. Y es fácil. El gobierno no va a dar los datos. Y es fácil porque es por México que está saliendo todo. En algún momento Norteamérica tendrá que parar eso. Seguro que se tiene que parar. Cuando salga Biden del poder. Ellos tienen su política migratoria y saben cuántas personas pueden... Tú planteaste la solución. Ellos están esperando... Tú planteaste la solución. Y la desgracia de cada quien y de los países son propiamente su gente y sus gobernantes. Es que tú dijiste, bueno, ¿cuál es la manera de resolver para nosotros no tener que traer mano de obra haitiana, tecnificación en la agricultura, tecnificación en la construcción?